Listo para el asado mi amigo, elegante de pesca, listo para el asado Este Samuel ha sido haciendo locuras amigualmente, estas son las locuras de pesca, diversión y locura Así es, lo único que hay en nuestra querida Juntita, recinto Junta Nueva, la naturaleza lo que nos da, gracias a papá Dios, lo que podemos disfrutar nosotros, los del campo, lindo, con un buen verde asado, salsita de neve, prieta, que belleza de huanchiche, oriado La gente del exterior es lo que se pierde de comer, lo del campo Bueno mis amigos, este es un deporte, vea, esto prácticamente es un deporte Y algo que es un entretenimiento para nosotros y algo que nos gusta Y prácticamente nosotros lo tomamos como deporte y es algo sano Y a pesar de todo eso, llevamos el alimento a la casa Así que, pila mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias!